Buen día, estamos con Mauricio Londra, la cancha de Defensores del Oeste, donde el equipo que dirige él, junto con la 2008, que es Central Arroja, se está enfrentando al local Atlético Sur. Mauricio, ¿qué balance haces de la participación de tu equipo en la fecha anterior y en los que estás jugando este partido? Hola, buenas tardes, buen día primero. En cuanto a la primera fecha, por ahí, al ser el arranque del torneo, nos costó un poquito el primer partido. No estuvimos acorde a lo que nosotros esperábamos en cuanto al nivel de los jugadores. Por ahí yo les había dicho a los chicos que llegábamos con pocos rodajes, con pocos partidos encima, y bueno, se notó. Y la verdad que Sudamérica tiene muy buena categoría en la sub-17 y nos ganó bien, nos ganó bien. Hay que reconocerlo y bueno, como le dije a los chicos, tenemos que seguir trabajando y sumando partidos para mejorar, sobre todo la parte futbolística, que es lo que nos faltó, digamos, en el primer partido. Tenemos que seguir mejorando y bueno, ya la segunda fecha ya llegamos un poquito mejor a lo que es este partido. Si te comparaba la situación que tienen actualmente ustedes con respecto a la del año pasado para estas categorías, ¿cómo se encuentran? No, creo que la situación es muy buena. Por ahí lo que nos pasa a nosotros de negativo o positivo, como lo quieras ver, es que se nos juntaron dos categorías que tenemos mucha cantidad de chicos, que son dos buenas categorías, entonces por ahí quedan muchos chicos afuera, no es fácil armar el equipo, no es fácil que todos mantengan la motivación, pero bueno, es un desafío también, es lindo tener muchos jugadores, es un desafío. Y bueno, el equipo está bien, la cantidad de jugadores, ya te digo, nos sobran jugadores. Y bueno, tenemos que aprovecharlo y tratar de que ellos mantengan la motivación de seguir, aunque no les toque estar citado un partido. ¿El volumen de jugadores en cuanto a cantidad y la calidad que tienen los mismos, ¿te lleva a elevar la vara en cuanto a objetivo o a expectativa para este año? Sin duda, sin duda. Creo que tenemos un equipo para pensar también en un torneo provincial, de ir a competirlo y estar a la altura del torneo, así que obviamente que la vara sube y está alta. Y bueno, depende de nosotros, el cuerpo técnico, de que los chicos puedan dejar su mejor fútbol y llegar lejos en cualquier torneo que disputemos. ¿Qué mensaje le da a tu jugador en cuanto a oportunidades y posibilidades de juego que tienen de aquí en más a lo largo del año? Yo siempre le digo lo mismo, o sea, que si a algún chico le toca quedar afuera, no se frustre, siga intentando, siga practicando, siga mejorando, que es la forma de crecer. Todos van a tener la chance porque el torneo es largo, tenés expulsiones, tenés chicos que se enferman, tenés chicos que se lesionan y la chance les llega a todos. Por ahí arrancamos con un equipo, un plantel largo y después terminamos poquito por la cantidad de lesionados y cosas que van pasando durante el año. Que se mantengan firme en cuanto al entrenamiento, que eso sí, tienen que ir a entrenar, tienen que estar, es una responsabilidad que la tienen que cumplir. Si ellos la cumplen, la chance siempre la van a tener. ¿El hecho de que un jugador oriundo de la Roque haya debutado la primera de Estudiantes de La Plata es una motivación extra para los jugadores? Para los jugadores es una motivación, para nosotros creo que lo tomamos como un premio y una satisfacción muy grande, porque lo tuvimos de cuando era chiquito, anduvimos por todos lados jugando torneos con él. La categoría 2001, que era la categoría que él integraba, salió campeona provincial. Entonces, que los chicos vean que saliendo de acá se puede llegar si trabajan bien y se sacrifican como hizo Gastón, creo que para ellos es una motivación y para nosotros es como un mimo, un premio de que nos sentimos que estamos haciendo bien las cosas. Bueno, Mauricio Londra, muchas gracias por la nota y buen torneo de lo que queda de aquí en adelante. Dale, muchísimas gracias y bueno, esperemos hacer un buen torneo. Gracias. Gracias.